¿Cómo que me haces esto? Te ha mordido, te ha mordido Traigalo, entralo, entralo Si, si, como si yo fuera valiente Hazlo No, me ha mordido Me ha mordido, me ha mordido Me ha mordido por tu culpa Hostia, te ha mordido Hola gente Bienvenidos a nuevo a mi canal Y en esta oportunidad Continuamos con un nuevo gameplay De la pizza Mundo a pizza Y tenemos en mente ir a por un T-Rex ¿Lo lograremos Conseguir hoy? Vamos a verlo chicos Bueno, cambio de planes En cuanto a ir a por el T-Rex Vamos a ir a por el Dragón que nos está rompiendo un poco la paciencia Bueno Bueno, aquí está Eh... ¿Cómo que más? Vamos a ver si se anima a Ciral Vamos a buscar a nuestro dragón Hola amigo ¿Qué tal? Ya estamos corriendo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Está huyendo, está huyendo Lo tengo ya a mi merced Es que me llamó mi hermano por teléfono Y tenía que hablar con él Tenía tiempo sin hablar con él Ok Estoy regresando a base ¿Qué le estás trayendo? ¿La jaula gigante? Ya está adentro Y le pegué 100 flechas ya Me mató ¿Ah, ya está adentro? ¿Qué? ¿Pero por qué te mató? Porque te... Si tú estás fuera, ¿no? Sí, sí Yo soy mágico Ah, porque escupe Bueno, pero le damos entre los dos Yo soy aquí Y tengo un coñazo de flechas Yo también me hice muchas flechas ¿Pero qué son? ¿Las mágicas? ¿O las otras? Sí, las mágicas Bueno, venga Estoy listo ¿Dónde está? ¿Dónde está el valiente? ¿Y cómo lo metiste ahí? ¡Madre de Dios! Bueno Lo metí Lo metí con el teranodón Mira Yo creo que si te pones tú de un lado Yo de un lado ¡Yo de un lado! ¡Yo de un lado! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué se le da a este? Un coñazo ¿Qué se le da a la cabeza? ¿Carne? Vamos a darle carne Vamos a darle carne Hay que darle carne prime ¿No? ¿Es mejor? ¿Qué es el charraco? ¡Por fin! Por fin vamos a tener un dragón Es que me tienen hasta los chapapotes Los dragones estos Mejor tener uno para matarlos Y cogí el que más nivel tiene de todos ¿Qué nivel tiene? 26 ¡Macho! ¡Qué bueno! ¡Dios! ¿Usted sabe cuánto? Desde que me dijiste que entra Llevo haciendo flechas mágicas ¿Ah sí? Pues yo tenía bastantes hechas también Este voy a ver si Voy pillando carne ¿Vale? Con este lobito Es que me mataron A mí me mataron los strikes Entonces tengo que ir a tamear otros Ahorita más tardecito ¿Cuáles strikes? ¿Los míos o no? Sí, los tuyos ¿Y eso? ¿Por qué? Porque me fui a conseguir cosas mágicas No, uno me lo mató el dragón Que lo saqué mientras estaba sacando las cosas de aquí Las berries que planteé Y el otro me los llevé a conseguir berries mágicas Que coge un huevo Y me lo mató un lobo de esos azules Oh, entonces no fuiste tú Te lo mataron Me dijiste me lo maté Vale, mira Fue mi culpa Entonces por eso No, hombre Se pillan más Y trata de pillar niveles altos Y más nada Este Llevo carne pero no es prime Sería interesante buscar carne prime No, pero es que ahorita Nosotros nos queda muy difícil Uy, Ciral ¿Dónde estás? Ciral Cuando venga va a ver al pequeño Tommy aquí Vamos a ponerle pequeño Tommy Pequeño Tommy Pues yo tenía la idea De buscar el T-Rex Que sigo teniendo la idea Pero ahora me ha sorprendido Porque estoy grabando Así que puedes saludar Hola Y ahora me ha sorprendido Me ha sorprendido con este bizarraco Yo llevo literalmente toda la mañana Tratando de hacer flechas No sabía que tenía flechas allí en el cofre Sí, este... Bueno, pero siempre están de más Porque vamos a pillar cosas Me pillé otro lobo Por eso me puse esa flecha Ah, mira que yo también cogí otro lobo ¿Otro más? Está allá derecho Mira, en el este Derecho está allá Si quieres lo traes En el este Sureste está donde están los arbolitos plantados Los mágicos Uy, qué bueno ¿Eso lo sembraste todo tú? Sí Qué bueno Y aparte del red Quería pillar un carno Yo lo que quiero pillar es un golem También Uy, los golems son unos bizazos Resisten que da miedo Es que todo lo vamos a tener También podemos planear un día de guerra Yo puse un anuncio en Steam Por si alguien quería entrar en el servidor Y puse que vamos a hacer poco Para luego poner un password Cuando ya tengamos las cinco plazas O tres plazas ocupadas Voy a poner el password Y lo que estemos dentro Pues podemos tener el password Por supuesto Para seguir jugando nosotros Pero para que no entre más nadie Más que todo para que Oh Uy, se me acabaron las piedras Bueno, esta es la jaula Voy a mostrarla a la gente Para que vean Una cutre Sí Por ahora falta mucha piedra Si tuviese más piedra Voy a bajar a buscar más piedra Tú avísame cuando llegues A mí me gustaría hacer algo mejor Porque es la que vamos a utilizar Para buscar más rex No va a ser el único rex Que nos vamos a llevar ¿No? Claro Luego me voy a poner mucho más No, es que Me parece Voy a ir acá Si voy a traer un lobo ¿Un lobo? Te matan, ¿eh? ¿Por qué no te buscas mejor Un... Un Teranodon? No sé, digo yo Porque... Lo raro Lo raro es por qué no te siguen Es que no me siguen Siguen ajos canguros Pero con el lobo te van a dar matar Dile Ya vengo Ya estoy yendo Y voy con un leopardo también Entonces... Por eso digo Hay que matar Nosotros tenemos que matar No que maten los bichos ¿Dónde estáis? Ah, vale Tu pregunta es interesante Te doy las coordenadas Estamos muy cerca de la base Estamos hacia el este Desde donde sales de la base Hacia el este Estamos en menos 1243 490 Muy cerca de la base Te digo Hacia el este No vas a ver Y se ve la... En la zona azul La zona mágica Se ve la jaula Trae comida Yo tengo algo de comida también Si quieres Te diría que trajera el dragón Pero no te puedes subir todavía Él tiene una Firefly Fairy Dragon Perdón No, 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 no Corre ¿Has muerto? No, 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 no Pero ¿Por qué haces que te siga? Está cerrada la puerta ¿Cómo que me haces esto? Uh Te ha mordido Te ha mordido Tráigalo Entralo Entralo Sí, sí Como si yo fuera valiente Hazlo No Me ha muerde No, no, no Me ha mordido Me ha mordido Me ha mordido Por tu culpa ¿Sabes por qué? Me quedé pillado En los barrotes Me quedé pillado en los barrotes Y me volvió a morrer Pues vamos a matar aquí los tres El dragón Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy 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 Rokma Por favor Muero 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 de tristeza Llevame por favor El azul está ahí Viene Ahí viene Ahí viene No No Me mata ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo soy buena persona No Ya, ya Llévatelo Que no venga nadie más Voy a intentar subir Voy a intentar subir Alguien me pilla Alguien me pilla Alguien me pilla Alguien me pilla Yo me lo estoy trayendo Súbeme 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 Menos mal que me cogiste a tiempo Vení el leopardo Ufff Sácame de aquí Te doy Te invito a un agua A un agua con gas La próxima vez Jajajaj ¡Cállelo! No No Porque a mí ¡Tú, tú, tú! ¡Que me matan! Bueno chicos De iluminación De iluminación No nos va a faltar Se ve bonito Porque es de noche Pero se está iluminado Vale Cuidado con los weregolf Que están afuera Vale Yo estaba haciendo Aquí hay que rematar esto Aquí hay que rematar esto Que quedó muy mal ¿Dónde? Aquí los barrotes Esto le falta Voy a subir Ok De verdad Que es una molestia Esto de Esto se ve muy bien Plantadas Estas cosas mágicas Aquí Frente a la calle ¡Hala! Rayazo ¿En la cabeza? Sí Menos mal que me he caído Que iba volando raso Ya estoy al lado de casa Estoy aquí en tu estadio Vale voy Cojo agua Aquí es para venir a pelear Con cuchillos Cuando lo acabe Ya veréis lo que es Pancho si me dejes jugar ahí ¿Béisbol? ¿Béisbol o fútbol? ¿Qué vas a hacer? Para eso Un coliseo ¿Un coliseo? ¿El coliseo? ¿Tú sabes que yo Yo alquilé Cuando conocí esta empresa De server Yo alquilé para jugar al Conan Y jugué con más gente Y una de las metas mía Era ser un coliseo gigante Hice uno pequeño Y después hice uno grande ¿Te has caído? Me pegó un rayo ¡Joder! Vuelvo otra vez a por ti No, no Y hay una cama lista Ah, vale Pues vuelvo a por comida Joder, hay un dragón Encima de nuestras cabezas En la base ¿Quién te ha atacado? Pero otra vez me mató Joder Lo vi Lo vi cuando te mató Lo grabé Ha quedado grabado Para la postería ¿A quién? ¿A él? Un lobo de estos Hombre lobo Un werewolf Ahí me cayó un rayo En la base Cuando iba a entrar Hay dos Hay dos werewolf allí Hay tres Hay tres Tres juntos Espero que no me vean ¡Ey! ¡Ey! Ya se está poniendo Cuidado Que viene para adentro Para que sigas grabándome Para la postería Espera que voy a buscar piedra Me hace falta terminar más Joder Entre grifos y dragones Ya Los grifos de verdad Se va a llamar así Entre grifos y dragones Chicos Son las 11 y 26 No me gusta decir la hora Pero bueno Como me gusta Que me llamen reloj Digo la hora Mañana en teoría No madrugo tanto Pero me tengo que parar temprano Porque trabajo desde casa Creo que se llevan un Rex Bueno yo estoy aquí vigilando Estoy comentando un poco lo que sucede Porque la gente verá ¿Qué es este pringado aquí solo? Yo estoy aquí vigilando Cobarde Lo que hace es cobardía Que yo ve Que no Yo sigo el que cobardino Yo sigo el que cobardino Coordina por favor Que está coordinando Ahí viene Y hay un spider ¿Cómo que cierre la puerta? ¿Con la mano? Lo abres otra vez Vale Está el spider también Este me va a tumbar Me va a tumbar Creo que me va a tumbar Mira desde aquí arriba ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Está debajo de mí? Está justo debajo nuestra Vale Aquí puede ser que me dé Vale Venga 9 Es fémina Es fémina ¿Cómo le podemos poner? Teresita 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 Uy Se está saliendo ¿De dónde sale? ¿Por qué sale por ahí? Si por ahí no se puede salir Esta es la última cama que hay Me gustaría saber el perpor Que tiene ya el picho Porque hasta vamos Sí Es interesante Y es 9 Imagínate Nosotros pensábamos Ir en el águila Y cazar unos 42 Volando Mejor es hacer Uno bicho de hecho Mira Y la próxima vez Ponemos más puertas Ponemos doble puerta ¿Qué os parece la idea? No perdemos nada Mientras esté Mientras esté pegando Mientras nos acerca la puerta Vamos bien Sí, pero hay que poner doble puerta La próxima vez Una puerta después de la otra Si Roma deja de morir Me sube la clay Y hago el warbench Para hacer una puerta Es que no puedo subir Por las escaleras Entonces voy a subir A la antiguita Pero súbete con el pájaro O tú vas a Ciral Y lo buscas abajo Quieres pájaro, ¿no? Sí Me quedan 37 flechas 30 A ver dónde estás Ahora a su vez Jolines Señores Se me van a acabar las flechas Ya no voy a poder más Le tiraré flecha mágica Y zapatazo No puedo más Ah, modifiqué Otra cosa que modifiqué El servidor es poner 1.5 de tameo A la velocidad De uno que estaba Ah, vale Porque sea más rápido Ya reparé Estoy reparando la puerta 15 flechas Ya no voy a poder más Ya lo he tirado Cuando ponga esto Ah, no Yo también Yo también tengo Pocas flechas Pues esto se acabó Habría que hacer más, ¿no? Ya, pero no tenemos Narko Berry Nada de eso Yo tengo en la base En mi casa Abajo Tienes muchas Porque se murieron Los... Ciento y pico, creo Los T-Rex se murieron ¿Y eso? Los T-Rex no Los... Los T-Rex Los T-Rex ¿Qué le hicisteis? Ese Rockman Lo mandó al Pisidio Lo mandó al Dragón No No, me fui a la zona mágica Eso fue antes de conseguir Ya no puedo más No tengo más flechas Si quieren vayan Buscando flechas Voy a la casa ¿Dónde está el pájaro? Arriba, ¿no? Sí, es la mía Te lo quito Abajo hay otro pájaro Vale Para no dejarte sin pájaro Voy a cerrar la puerta Morí ¿Dónde vas? Es cabeza He muerto Te voy a caer Fui a buscar el pájaro A ver cómo está Ey, falta poco Señores, falta poco Le falta un 10% creo Menos A ver las estadísticas Uh, 6.000 de vida Con eso sí que vamos a morder Sí, pero hay que montarnos encima de él Por ahora que nos siga Ha mordido, ha mordido Le queda una más y se levanta ¿A qué nivel lo puedes poner la silla? Eh, 80% me dijo Uh, Rockman, ¿o me equivoco? No, 80% es el dragón Ah, 80% es el dragón, ¿verdad? A 70% Bueno, falta poco No Ah, sí 70% falta poco Pero lo que hay que hacer es matar Yo tengo que matar, matar, matar Bueno, todos tenemos que matar Porque vosotros también tenéis nivel, ¿no? Yo tengo 44% Bueno, yo estoy en un 50% Estamos ahí 47% Hay que matar Matar, matar, matar A Rockman le dan vida extra por morir Por eso tiene más experiencia Oye, si nos dieran vida nosotros Subiríamos rápido Para que él muere Sí Yo seríamos 80%, 90%, 400% Bueno, llegué No me tires No me tires ¿Qué le falta a este? Bueno Ah, lo que cuando... Como él fue el que le dio a Karna primero Entonces es el que le va a decir Puedo unirle el nombre Cuando... Ya se levantó Teresita Teresita, Teresita, Teresita Teresita Con X Teresita ¿A quién sigue? A Rockman Ay, Rockman A Rockman Por favor Cuídalo Este no es un Trae No hay que tener en el bolsillo Introducetelo en el bolsillo Eso, buena idea ¿Le has puesto a Teresita? Hay que buscar a Karna Prime con él Sí Eh, ¿dónde dejo las...? Oh, no nos escucha No nos escucha Este, ¿dónde dejo yo las... Las flechas mágicas? ¿Dónde estás? Yo estoy arriba Se nos olvidó hacer una caja, ¿ves? ¿Hago una caja abajo en la cueva? Vale Si supieras cómo fue esto de hacer esta cueva Fue muy gracioso Me estaban persiguiendo De verdad que la estamos pasando muy bien A ver es mañana Sí Bueno, depende del resumen que yo haga Si hago un resumen muy resumido Ah, vale Lo voy a hacer mañana resumen Esta noche no Hasta noche voy a descansar Uh, se ha salido Mira, he hecho dos armarios Sí Voy a poner uno aquí Y otro aquí ¿Te parece bien? Es que no me veo Yo tampoco le he puesto todavía Pero he dicho solamente la palabra aquí Vale, aquí uno Y aquí otro Y uno de ellos va a tener las flechas Voy a dejar ahí 100 flechas narcóticas No puedo dejar más Ah, flechas mágicas no puedo Ya te las había pasado yo Hola Hola ¿Quién es? Listo Sí, dígame Este... Por favor, un kilo de papa Mira, he dejado 100 flechas narcóticas Las otras no las puedo dejar porque ya te las había dado Pero lo que sí En la base hay 600 flechas normales ¿A quién se las viste? Abajo hay una... Puse dos armarios abajo Ey, qué chulo Cuidado, no me muerdas Ponle nombre a Teresita Cuando cojamos los grifos Hay que ir cuidado Que tiene mucho rango de ataque Venga desde muy lejos Yo me voy a ir Vale, chicos Lo siento Lo siento Mañana yo me dedico a A hacer las flechas narcóticas Vale Y buscar los T-Rex Lo siento no poder seguir esta noche Sí, de verdad No, tranquilo Me hubiese gustado De verdad Mola mucho, mucho ¿Ese bicho se puede meter en el bolsillo? ¿El T-Rex? Depende del peso que puede llevar ¿Cómo que depende del peso que puede llevar? Si pesa más de lo que puede llevar No le puedes hacer un bloque Si pesa más de lo que puede llevar O lo que yo puedes llevar tú O sea, pero sí se puede convertir en bloque Pero se quedaría en el suelo Sí, sí No, no se convertiría Está lastimado Necesita cuatro minutos Para que Entonces sería interesante Hacer allí una vitrina Se ha pegado con alguien Él estaba lastimado Ya cuando estaba echado Este En mi base voy a dejar el pajarito ¿Vale? Vale Si lo queréis usar Este Sería bueno hacer entonces Una vitrina y dejarla allí ¿A dónde? ¿Aquí? Sí Yo puedo llevarlo posiblemente Yo tengo Yo puedo llevar de peso Bueno, por ejemplo Luego lo pruebo A ver Pero Si real Dime Cuando entremos No tiene fallo Pero Esto sería como Traer al suicidio A los pájaros ¿No? Porque ¿Por dónde vamos a escapar? Es que los pajos Los disparamos por abajo Y nosotros podemos pasar Entre las rejillas Y un teranodón Pasa por un 3x3 O sea Se puede hacer al final Un agujero de 3x3 Y sales Bueno chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos hemos divertido Del otro lado Tenemos A Siral Y a Rockma Que siguen Pillando bichos Saluden chicos Que nos vamos Yo por lo menos Hasta luego Hasta luego Se van a quedar ellos Hasta la madrugada Han prometido 10 rex Mañana me levanto Y hay 10 rex 10 Los dragones y un unicornio Dale Y un unicornio Con dos cuernos Que es más difícil Es un bicuernio O un toro Bueno pues nada Espero que lo hayan disfrutado El vídeo Realmente lo hicimos Bastante largo Yo creo que Nos hemos tomado Como 3 horas De grabación Más o menos Aunque vosotros Lo vais a ver En un tiempo Bastante resumido Que no sé cuánto Porque no lo he resumido todavía Pero De verdad que Lo hemos pasado genial Yo sobre todo Y me imagino Que vosotros también ¿Verdad? Hasta la próxima Nos despedimos Besitos para todos Chao Venga Despedilos Muevan las manos ¡Verdad! 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 Gracias.